Muy bien, continuamos aquí en el Diario 35 y tenemos visitas en este segmento, recibimos a Sonia Recavarren, ella es directora del Hogar para Ancianos, Eva Perón. ¿Cómo le va, Sonia? Bienvenida. Muy bien, buenos días a ustedes y a todo el equipo que trabaja acá. Soy la directora de la residencia Eva Duarte de Perón. Bien, el conocido siempre como el Hogar de Ancianos, que fue totalmente remodelado, cambió toda su estructura, todo se ha modificado allí en el hogar. Sí, realmente es acondicionado como nuestros adultos mayores se merecen, porque bueno, cada una de las personas que está allí tiene su historia, tiene su por qué. Entonces, ese lugar está acondicionado como ellos se lo merecen. Cambió mucho la estructura de lo que era hace años, ¿no? ¿Cuántas personas viven actualmente allí? Actualmente hay 145. Estamos en lo que es el máximo. Sí hay una lista de espera importante que se evalúan en esto las situaciones sociales y las urgencias o emergencias en cada caso. Es un número importante. Quizás no es bueno, porque uno dice, bueno, hay mucha gente que está en situación de que necesita justamente residir allí con nosotros. Y bueno, tratamos de brindarle todo. Nosotros dependemos directamente de la subsecretaría de asistencia, el subsecretario Javier Rodríguez y el ministro Armando Sánchez, con quienes no tenemos ninguna negativa. Todo sí, todo ok. Hoy me decían justamente una de las residentes que me estaba esperando cuando llegué y me abrazaba y me dice, ¿sabe qué? Dice, quiero agradecerles y transmítaselo al ministro porque estamos viviendo una situación de crisis muy importante y acá no se nota. Entonces la verdad es que uno le hace bien, porque sí, uno ve todas las noticias, lo que está pasando y lo que estamos sufriendo cada uno de los argentinos y la situación económica y que en ellos no se note, porque están viviendo, bueno, la mayoría de edad avanzada, con problemas de salud. Y bueno, esto que nosotros le podamos brindar desde el gobierno provincial me parece importante, que estén bien. Sonia, ¿qué tiene en cuenta ustedes justamente para darle, decirle a un abuelo, sabiendo que por ahí a lo mejor tienen obra social, tienen sus familiares, digamos con un nivel económico importante, igual los llevan al hogar de ancianos? ¿Qué tienen en cuenta ustedes para darle un lugarcito a nuestros abuelos? Bueno, en primer lugar, cuando se crea el hogar de ancianos en sí, que ahora es residencia va a Perón, era para las personas que no tenían obra social. Pero bueno, con esto de las jubilaciones de ama de casa, bueno, la mayoría ya tiene obra social, tiene PAMI, pero la verdad es que PAMI no da la cobertura necesaria en estos casos. Entonces, comenzamos a cambiar el estatuto y recibir. Y bueno, y hay personas que socialmente corresponde que estén porque sus familias no pueden hacerse cargo, porque hay alguien con una patología, alguna enfermedad que necesitan mucha atención, y bueno, no pueden al adulto mayor brindarle lo que se necesita. En otros casos, porque no tienen a nadie, entonces se tiene en cuenta eso. Y en algunos casos, los menos, es porque decidieron estar ahí por la soledad. En este lugar, comparten con otros adultos mayores, tenemos talleres, recreación, equipo médico, y bueno, se sienten bien y decidieron vivir allí. Sobre todo acompañados, ¿no? Acompañados, porque bueno, hay gente que vivía sola, totalmente sola, y bueno, allí es donde reciben la compañía de sus pares. Y bueno, y en esto sí tratamos de que el día lo vivan de la mejor manera, movido. Tienen educación física, profes de gimnasia, de teatro, quienes realizan actividades. O sea, tenemos un grupo de gente importante que trabaja en todo lo que es recreación. Claro, y eso está bueno, ¿no? Porque es darle también otro espacio para que ellos puedan, a pesar de que ya está avanzada su edad y algún problema de salud, recrearse en otra cosa, ¿no? Exacto. Utilizar su mente, potenciar también y estimular, ¿no? Exacto, y no pensar que estamos viviendo los últimos días de nuestra vida. A la edad que se tiene, se pueden hacer muchas cosas. Hay talleres de tejido, talleres de teatro. Hace muy poquito se dio a conocer una novela, que bueno, fue por ellos creada, por supuesto con los profes de teatro allí, dirigida por los profes. Pero la verdad es que el tema lo eligieron ellos, un grupo de residentes. Y bueno, ya están pensando en la otra, en darle, que salga la otra novela. Porque ya están pensando, bueno, continuidad a la primera. Entonces eso te da muchas ganas, ¿no? De estar ahí, se festeja cada día. Los cumpleaños juntamos o dos o tres meses y bueno, hacemos un cumpleaños de 20, de 30, a veces de 40. Hemos estado en picnic de la primavera, hemos salido a comer pizza afuera, en los jardines. Festejamos el Día del Niño, donde este año nos superó. Estuvieron más de mil chicos. ¿De allí, de la zona? De la zona. Ah, mire qué buena. De la zona, sí. Trabajamos mucho con chicos de arriba de Avia y de Chimbas, porque estamos en el límite. Claro. Así que allí la Villa Observatorio, los chicos y jóvenes de allí, trabajamos mucho en los talleres con ellos también. Entonces, esto de compartir y del ida y vuelta a ellos les hace bien, ¿no? En muchos casos, donde los nietos no los visitan, comparten actividades con los jóvenes de la comunidad o con los niños de la comunidad. También tenemos un centro de desarrollo infantil dentro, o guardería, como le quieras llamar. También fue una cuestión, le pusimos el nombre de Rinconcito de Luz, surge como una necesidad, ¿no? De que ellos vean a niños. Y por ahí, como fue una experiencia piloto, y creo que única en el país donde en un geriátrico existe una guardería de niños, los adultos no cuidan a los niños, sino que hay profesionales que los cuidan. Pero el solo hecho de tener alguna actividad en conjunto, o verlos pasar, y de que ellos puedan saludarlos, ver los colores y que les levanten la mano. La verdad es que este Rinconcito de Luz, como le pusimos al Cedi, le dio mucha luz y mucha vida a los integrantes de la residencia. Sonia, por qué no le cuenta a la audiencia de Canal 35, cómo es el día, un día de un abuelo, a qué hora se levantan, qué hacen primero. Bueno, se levantan sobre las 8 de la mañana aproximadamente, tenemos algunos que se levantan antes, a preparar el mate, pero en sí el desayuno se sirve a las 8.30 aproximadamente, en el comedor general, donde comparten desayuno, y después cada uno realiza actividades de talleres. Tenemos talleres de música, al que le gusta la música, ya también han formado una banda. Tenemos, bueno, los distintos talleres, son cubiertos en horario de mañana. Quienes no están bien, hacen sus, pues tenemos un gimnasio muy lindo, importante, con aparatología moderna. Bueno, hay un grupo de tres kinesiólogas que se encargan de, de acuerdo a los pedidos médicos, de realizar actividad física. En esto es muy importante esta parte, ¿no? Porque hay adultos que han ingresado o postrados o en silla de rueda y hoy están caminando. Y esto es gracias al trabajo del equipo profesional, ¿no? Porque acá todo se trabaja en equipo. Tanto los médicos, psicólogos, kinesiólogos, acompañantes terapéuticos, es un equipo. Y después del que tiene, bueno, cada uno hace la rutina diaria y actividad física, tenemos profes martes, jueves y viernes, donde otro grupo realiza actividad más que nada recreativa, juegan al tejo, salen a compartir y a caminar muchas veces. Después del almuerzo, que sí, a veces nos retrasamos un poquito, de acuerdo al menú. Claro. Pero no puede pasar de las 12.30, porque a partir de las 12 ya están ellos esperando el almuerzo. Bueno, después del almuerzo, la mayoría duerme una siesta, 15.30, 16, ya están levantándose nuevamente para compartir la merienda. Y después, en esto, agradecer a las instituciones, porque tenemos visitas de instituciones que les acompañan a ellos. Dos veces a la semana tenemos cine también, porque dentro de la residencia tenemos el centro cultural, con un muy lindo teatro y sala de cines, así es que ellos dos veces a la semana también comparten películas que ellos quieren ver también. Bueno, eso sería un día 19, 30 o 20 horas, la cena, porque también están acostumbrados a comer temprano. Y acostarse temprano. Y después acostarse. Sí, eso sería un día normal. Cuando tenemos fiesta, que es seguida nuestra fiesta, cambian un poquito los horarios, pero tratamos de que más o menos se cumplan, porque ellos son muy exigentes en esto. Ah, sí. Sí, sí, el horario de almuerzo y el horario de cena. Claro, la rutina la tienen establecida. Y en esto quiero destacar el equipo de nutricionistas. Tenemos dos nutricionistas que elaboran los menús. Nosotros no tenemos nada que ver en eso, sino que ellos tienen en cuenta las patologías, tienen en cuenta también que se les brinde todo lo que necesita un adulto mayor. Claro, que es importante, ¿no? Para que tenga una dieta equilibrada. Exactamente. Y esto de las visitas, justo le iba a consultar, porque muy seguido nosotros vemos que hay instituciones que preparan actividades o preparan campañas y van a visitarlos. Tiene una apertura muy grande el hogar, digamos, ¿no? A recibir a todos los que quieran colaborar. Fue el objetivo desde que estamos en la gestión, justamente, de abrir el hogar a la comunidad. Hoy por hoy cualquier persona puede ir, claro, que siempre respetando los horarios, por ejemplo, de siesta y los horarios de ellos, a no ser que compartan la cena. Pero las puertas están abiertas para cualquier institución y tratamos también de coordinar, porque al principio como que se nos juntaban más de una institución el mismo día. Hoy no, tratamos de que, lo que sea, día de semana o fin de semana, de que esté una institución, así ellos pueden compartir y, bueno, y tenemos más días de compañía, justamente. ¿Y qué es lo que generalmente hacen con los abuelos las instituciones? Bueno, juegan al bingo, les encanta jugar al bingo. Ah, qué lindo. Eso es lo primero. Les gustan los premios y los regalos. Claro, sí. Eso entusiasma cualquiera. Bailar, cantar, a veces van con algún grupo de bailarines y, bueno, y se pliegan todos al baile, ¿no? Realmente, para nosotros, cada visita es una fiesta y la vivimos así. Así es que yo quiero aprovechar este medio para agradecer a todas las instituciones, las iglesias, tanto católicas como evangélicas, que nos visitan, porque nos hacen esto de la compañía que es tan importante, ¿no? El poner el oído, el escuchar, el acompañar es muy importante. Claro. Es justo, le iba a consultar también, porque por allí, en esa etapa de la vida, donde uno ya ve que el cuerpo por ahí no lo acompaña tanto, ¿no? En las cosas que quiere hacer y por allí hay muchos que se ven solos. Hemos visto muchos casos de abuelos que han caído en depresión. ¿Ustedes cómo trabajan con ese tema para que ellos no caigan en eso, digamos, estando allí en el hogar? Bueno, con el tema de actividades, trabajamos mucho con el tema de las actividades y hemos tenido algunos residentes que han llegado muy depresivos y la verdad es que con esto, el estar juntos, el ver que los otros realizan actividades y el querer hacerlo, los ha ayudado mucho. Pero en esto, el equipo profesional trabaja mucho. No es fácil cuando ha llegado. Tenemos gente muy conocida en el medio, como es el Guille, el Guille de la peatonal vive con nosotros y entró con una depresión importante, ni siquiera hablaba. Estoy hablando de hace tres meses aproximadamente. Claro, que es cuando lo veíamos justamente en la peatonal. Claro, hoy ya se está integrando, está teniendo más contacto con sus compañeros y sumándose de a poquito a las actividades. Un ejemplo de los que podría darte. Y bueno, la mayoría de las personas buscan allí en qué sentirse bien o los profesionales, escuchamos a ver qué es lo que les gusta hacer y les prestamos oído y lo ponemos en acción. Me comentaba en otra nota, Sonia, personas que trabajan con gente que vive en la calle, que por allí ellos trataban de gestionar con ustedes el ingreso al hogar y hay muchas personas que no quieren. ¿Y cómo se trabaja para lograr esa vinculación cuando por ahí la persona llega? No, no, por su edad y su patología no puede estar en la calle y siempre ha estado acostumbrado, digamos, a estar a eso. No es fácil porque en este caso no podemos obligarlos, pero la verdad es que desde el ministerio esta inauguración de este refugio donde la gente puede quedarse, que es la guardia del hospital, ha dado muy buen resultado. Porque a mí me ha tocado ir a hablar con ellos en la terminal, por ejemplo. Y uno los entusiasma porque les dice, es lindo el lugar, vamos, conozcamos, le encantaría estar allí. Pero ellos no, prefieren solamente un lugar para dormir y después ir a hacer los trabajos que están acostumbrados a hacer, como lavar autos o cuidarlos. O sea, no es fácil. Hay personas que están ya instaladas y es muy difícil porque nosotros no los podemos obligar. Exacto, sí, 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 eso nos comentaban, ¿no? Que también es un trabajo de asistencia que se hace. Sí, no es nada sencillo este trabajo. Sí, sí, sí. Sonia, ¿los abuelos tienen la posibilidad, por ejemplo, de dejar un fin de semana el lugar y visitar a los familiares, a los parientes? ¿Esa posibilidad la tienen ellos también? Sí, sí, tienen esa posibilidad. Incluso hay familias que van y los buscan los domingos, por ejemplo. Los tienen todo el día en su domicilio y en otros casos los llevan en la semana. Son los menos, son los menos porque no es la familia muy presente. Estamos hablando de un 20% quizás. Y esto les hace bien, ¿no? Porque el ver que la familia se interesa por ellos, el que no están abandonados, sino que están ahí por una situación particular, ellos lo exigen. Una de las cosas que piden es que mi familia me venga a ver. Claro. O sea, que ni siquiera le están pidiendo que se los lleven, sino que los vayan a visitar simplemente. ¿Hay algún abuelo que lleva muchos años en el hogar? Sí. Yo hace dos años y medio que estoy, pero hay abuelos que llevan 15 años más o menos. Bastante tiempo, ¿no? Sí, muchos años. Es su casa, es su vida y en muchos casos, bueno, porque hay distintos proyectos en los que trabajamos que quizás son pequeños, pero para nosotros son importantes. Muchos de ellos nos pedían ir al centro porque hacían años que no iban al centro. Entonces hacemos pequeños grupos para que ellos puedan, les gusta mucho pasear, por ahí nos imposibilita lo que tenemos una sola combi adaptada, es decir, que podemos sacar a seis, seis u ocho, pero no más. Entonces eso por ahí nos perjudica el sacarlos un poco más. Muy bien. Y también había parejitas en una época que se formaban allí, ¿no? Sí, sí, tenemos actualmente dos parejas. Ah, mire usted. Y una con intención de casarse, así que estamos averiguando todo lo legal, la situación legal de cada uno para poder concretar ese casamiento. Qué lindo, ¿no? Porque es otra faceta también, ¿no? Sí, sí. De la edad, del amor, ¿no? Y que no podemos negar. No, no, no podemos negar. Así que, bueno, tratamos de en esto escucharnos. Nos pidieron, se lo había pedido esta pareja, a las personas que trabajan, a los cuidadores directos, y bueno, fueron a decirme. Y bueno, con mucha alegría estamos preparando eso. Primero verlo legal y después preparar la gran fiesta. Organizamos la fiesta, claro. Sí, exacto. Qué lindo, ¿no? La verdad que a mí me sorprende mucho cómo ha cambiado todo el hogar, porque uno por allí, en esta profesión hace varios años, hablando más de diez años, ¿no? Iba allí y era otro el ánimo. Y hoy eso ha cambiado totalmente, ¿no? Los veo entusiasmados a los abuelos. Esto de tener talleres, de fomentar las actividades. La verdad que no estén, digamos, que su tiempo lo mantengan ocupado en algo. Exactamente. No su creativo. Solamente de la habitación ahí al comedor, claro. Y que todos puedan hacer algo. No importa si están en silla de rueda o si usan un bastón o... Cada uno puede hacer alguna actividad física o alguna actividad tipo recreativa, pintar. El que no puede hacer, pinta, dibuja o canta, ¿no? Pero siempre hay qué hacer allí. Está bien. Eso está bueno, ¿no? Sonia, aprovecho ya que está aquí, porque... Si la vamos a llevar a otro panorama. Claro, porque a Sonia la conocemos de la actividad de la Secretaría Social, de Acción Social de Caucete. ¿Es verdad? Extraña un poco... Era, me acuerdo... Mi pasión. Sí, haberla entrevistado en varias circunstancias, donde la verdad que por allí las inundaciones o el clima hacían estragos en Caucete. Y se la veía a Sonia que iba, que venía, que organizaba, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. En esa época... Yo ahora digo, ay, por favor, no... Gracias a Dios, ¿no? Porque estuve en la gestión anterior como Secretaria Social del Departamento de Caucete y que no sufrimos esas inundaciones como nos pasó en aquellos años, que fueron días de lluvia, mucho sufrimiento. Y bueno, allí los que más sufren son quienes viven en vivienda rancho, que lamentablemente, bueno, es una realidad cruda en Caucete y, bueno, por quien tenemos que trabajar fuertemente para que podamos tener todos una vivienda digna. Claro. Esa es una de las cuestiones pendientes de Caucete. Si bien hubo erradicación de asentamientos, han quedado unos importantes. Y bueno, cada vez se están acrecentando. Entonces, eso hay que darle una solución urgente. Exacto. ¿Y extraña estar allá en Caucete? Sí. La verdad es que sí, porque soy muy localista, ¿no? Me apasiona el trabajo que realizo, pero, bueno, estaba muy en contacto con la gente porque mi lugar de trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social me daba de estar todo el día en las comunidades. La verdad que es un trabajo que me apasiona. Y por ahí lo extraño. Por ahí lo extraño, porque me tengo que venir en la mañana y me voy a la tarde de la residencia, por la distancia. Entonces, el otro, las visitas o lo que haga, porque soy política, sigo trabajando en lo que me apasiona. Sí. Y lo hago en el tiempo que puedo. Y además tengo familia, entonces, todo. Trata de conjugar todo. Trata de conjugar todo, justamente. Bien, ¿y cómo está este? Porque sabemos que el año que viene ya es un año electoral y por allí el objetivo del PJ es recuperar Caucete, ¿no? ¿Cómo se está armando todo eso? Sí, estamos trabajando desde que perdimos. Nos gustó bastante. Desde la Junta Departamental yo estoy a cargo de la Secretaría de la Mujer. Entonces, mi función fue reunir a las mujeres peronistas y salir a recorrer y levantar un poco. Un poco, ¿no? No levantarlo, porque la verdad es que después de tantos años haber perdido, nos ha costado mucho. Y llevamos dos años y pico ya trabajando con distintas actividades en comunidad. y tenemos, tengo mucha fe que vamos a recuperar el departamento. Estamos trabajando para eso. Respeto hoy por hoy quienes votaron al intendente actual, por supuesto. Se merece todo mi respeto. No voy a criticarle la gestión porque fue elegido por el pueblo, pero hoy soy oposición y sí vamos y estamos trabajando para recuperar, para que el peronismo recupere el departamento. ¿Cómo se lee esto, Sonia, que quiere ser candidata a intendente? Me gustaría. Me gustaría, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, la aceptación, porque sabe que muchos podemos querer ser, pero no todos podemos. En esto sí, Causet está exigiendo una renovación. Y bueno, veamos si creen que soy parte de la renovación, voy a estar. Y si no, va a estar el equipo de la gente de la renovación, de la gente joven, que necesita de gente con experiencia, como nosotros. Que si bien yo tengo 48 años, tengo experiencia, sobre todo en el trabajo social, pero me apasiona la actividad política. Así es que mi objetivo es estar donde me necesiten y poder recuperar el departamento. Sonia, y en este objetivo de recuperar el departamento, ¿cuál cree usted que tiene que ser el eje o la beta por donde tiene que ir el PJ en proyectos, en obras? ¿Qué le está faltando a Causete hoy? Sí, como para darle la oportunidad al electorado de elegirlos, digamos. Bueno, nosotros estamos trabajando en el proyecto, justamente. Y hay cuestiones muy, como los que le decía recién, el tema de viviendas. Y yo creo que tiene que ser el mismo color político provincial, por supuesto nacional también. Nacional, provincial y departamental, para que nosotros podamos avanzar en obras importantes, como es el tema de viviendas. No se ha vuelto a realizar ninguna vivienda en Causete. Y no estoy diciendo que no gestionó el intendente, no voy a criticarlo al intendente, pero yo creo que la política de vivienda es una de las más importantes, además de la política social, que es mi pasión, pero tienen que ir de la mano. ¿Usted cree que en el tema de viviendas, fomentar, es una de las más importantes? Sí, sí. ¿Y cómo está el ánimo del Causetero hoy? ¿Cómo lo veo yo? Y yo creo que hay una cuestión de que vamos a lograr, vamos a lograr volver, que el peronismo vuelva, ¿no? Que el peronismo vuelva a gobernar el departamento de Causete que tantos años gobernamos. Así es que, bueno, estamos trabajando también con los distintos compañeros, ex intendentes, ex diputados, que bueno, que hoy por hoy tenemos que escucharlos, si bien quizás van a conformar o no el frente una lista, pero tenemos que escuchar y partir de la experiencia, justamente. ¿Hubo mea culpa tras perder las elecciones pasadas? Por supuesto. ¿Y dónde cree que estuvo la falla principal? Y hay cuestiones que se hicieron, otras que no, pero yo creo que por ahí nos faltó mucho el contacto más con el vecino de Causete. Quizás eso fue lo que más faltó. Y dar a conocer cosas que, y por ahí un poco también la falta de unión llevó a esto de perder las elecciones. Claro, porque uno analizándolo de acá, no, para atrás. Sí, sí, sí. Creo que lo que usted dijo de la falta de unión me parece que fue un punto. Esa fue una de las más importantes. Y ahora están tratando de lograr esa unión. Sí, sí, estamos tratando de conversar con los distintos sectores y poder llegar a lo que nosotros queremos, ¿no? armar la mejor lista y que podamos ganar las elecciones. No es fácil, ¿eh? No, no, no. Todo esto en palabras así es muy fácil, pero no es fácil. El sentarse, el charlar y ver qué es lo que quiere cada uno. Claro, porque a nivel nacional, imagínese en el PJ, hay toda una revolución ahora, bajándolo al departamento también, ¿no? Debe haber referentes, referentes, ¿no? Sí, sí, sí. Hay referentes y bueno, está bueno esto, ¿no? Porque esto es democracia y hay distintas opiniones. Lo bueno es que lleguemos todos a un buen término. Bien. Bueno, Sonia, le agradecemos la visita aquí a Canal 35. Ya nos haremos, le devolveremos la gentileza e iremos a visitar a los abuelos. Cuando quieran. Cuando quieran pueden hacer también un programa desde allí. Están invitados porque a ellos les gusta participar, que les hagan reportajes. Ah, mire, qué lindo. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Hacemos una pausa ahora aquí en el Diario 35 y enseguida continuamos con más noticias.